Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Aquí Sanctus para presentarles una nueva sección de este canal en el cual vamos a hacer un podcast, análisis y crítica acerca de la última película de Marvel Studios, Doctor Strange, en el multiverso de la locura. Para este podcast me acompañan mis amigos Manu, el cinéfilo, y Christian como siempre. Sin más, espero que lo disfruten y les digo que tengan cuidado con los spoilers si acaso no han visto la última película de Marvel y les recomiendo que vayan al cine a verla. Bueno, listo. Entonces arrancamos con un comentario acerca de un puntaje subjetivo de... De una gran película que acabamos de ver que es Doctor Strange, en el multiverso de la locura. Bueno. Y le daría un 9 de 10. Bastante. Para mí sería un 8 de 10. Un 8 alto, sí, sí, alto, alto. No, yo le iba a poner un 7. 7. Sí, vamos en escala. Listo. Hay alguna, para el cinéfilo, impresentable, ¿no? Alguna comparación, ¿hay alguna película que se parezca? O que tenga un nivel así emotivo, grosso. O sea, por emotivo o por similitud, me habrás. Claro, sí, sí. O sea, que haya tenido el mismo shock en vos, esta vez que otras. En similitud hay varias películas. A ver. Por ejemplo, Mr. Nobody, ¿se acuerdan? Sí. Abarca un tema así sobre el multiverso en la que uno muestra las diferentes etapas de una persona en sus diferentes acciones. Y bueno. Ay, bueno. Solo me acuerdo de eso. Sí, ahí no estamos yendo atrás del 2010, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí. En eso tiene similitud. ¿En cuanto a Cuellar, el otro? Y no. Y en cuanto a otra comparación con una de ciencia ficción, justamente de Marvel, por ejemplo. Más cercana. No, no podría encontrar alguna. A mí me pasa, sí, a mí me pasa lo mismo. En cuanto al nivel de Marvel, no encuentro una a la que diga, bueno, sí, es parecida o me causó el mismo shock. No, a mí en las de Marvel lo que me sucede es que tienen diferente shock cada una. Justamente la que nombrás es como clave de lo que es la idea de un multiverso de Mr. Nobody. Pero en las de Marvel, no, no. No me causa shock parecida. No, porque en esas directamente trata el tema, una cosa a la vez y te muestra una conversión lineal histórica. En cambio esta te lo reitera por las otras películas con continuidad y luego te explica más a fondo lo que implica el tema del multiverso, tiempo, espacio, decisiones, personas. Exactamente. Y a vos. El único con Jet Li. Sí, 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 sí. Estaba buenísimo. Estaba buenísimo. No, pero te acordás de esa era, iba a ser una joda. Sí, 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 sí. Estaba buenísimo. No, porque es muy diferente a todo lo que estuvieron haciendo. No recuerdo ahora, bueno, salvo la serie de Loki, no hay nada demasiado, digamos, fuera de lugar. Es como todo bastante, sí, no sé si decir lineal, pero con más concordancia, con más coherencia, por así decirlo. Va un poco más a fondo igual. Sí, sí, acá es como si fuera al diablo. Pero, no sé, lo noté como medio escaso en cierto punto. Pensé que iba a ser más avallallante la película. Por cómo lo vendieron, me parece que iba a ser un evento tremendo. Y terminó siendo una buena película, pero no descoyante como, no sé, lo pintaba. Y avallallante en el sentido de que esperabas ver muchos más universos de los que plantearon. ¿Qué es eso? Por ahí esperaba ver más personajes, más versiones alternas. Por ahí, si querían poner personajes que ya habían presentado, versiones alternas del personaje que ya presentaron, me faltaron más ahí en ese sentido. No te digo nuevos por Iván. Total, pero, como le había dicho anteriormente, al salir del cine, yo había esperado un Tony o un Spider por ahí dando vueltas, pero bueno, estuvieron esos otros, ¿no? Pero a mí me faltaron esos otros dos. Esos otros dos. Totalmente esos otros dos. Sí, es porque son personajes bastante icónicos que no pueden faltar en otros universos. Son muy queribles. Claro, de última vez en puesto, ¿sabés qué? A mí hasta se me llegó a ocurrir que les dejen la máscara. Total. ¿Me entendés? Viste que ese recurso se usó varias veces en una serie sin película. Exacto. Y dejaban la máscara y ya está. Sí, porque es más fácil de producir ese asunto. No tenés que pagar... Solo requerís la voz y un doble. Exacto. Porque los derechos de los personajes técnicamente los tenés. Para hacer esas cosas. Tranquilamente. Al cinéfilo impresentable, lo que más te parece interesante, ¿qué es? ¿Qué escena? ¿Momento? ¿Qué fue lo más? Acá puede ser un poco contradictorio porque lo que voy a decir no vaya mucho con otras personas que sean fan de la saga, pero me gustó más el tema de Wanda queriendo aliviar un dolor interno con el tema de la pérdida de sus hijos. Porque Strange sigue siendo arrogante, no importa en qué universo o qué es lo que haga, siempre es arrogante, no cambia más. No evoluciona mucho ese personaje, cambia muy de las facetas. Y el personaje de Wanda es más complejo porque tuvo muchas pérdidas y muchos problemas que nunca se asocian a lo largo de su vida y solo se acumulan. Hacen un personaje que es oscuro y no deja de ser oscuro. Con tintes buenos. Y a mí lo más interesante... ¿Lo más interesante de la película? Sí. Escena, secuencia. No sé si... ¿Puede ser lo que dice él en comparación de cómo vimos al personaje de Wanda? A mí me pareció que le robó, pero el foco de la película se lo robó todo. No sé si hubo muchas escenas del Doctor Strange que yo diga, uy qué loco lo que le pasó o qué loco lo que está haciendo. En cambio Wanda sí. Wanda sí me dio como esa sensación y me dio como que estaba totalmente hecho a propósito justamente para eso. Sí, sí. Justamente Raimi había dicho que quería conformar a los fanáticos de Wanda Visión y creo que lo hizo, lo logró me parece. Sí, totalmente. En cuanto a mí me parece que lo más interesante fue la explicación de este concepto de las incursiones. Que en los cómics lo que había sucedido en el momento que, bueno, a mí me tocó leer una parte de X-Men de eso, era que era incomprensible. No lo podías entender. No entendías que era una incursión. No entendías si un tiempo colapsaba con otro, si un mundo colapsaba con otro, si un planeta colapsaba con otro porque la idea en el cómic es un poco diferente, la iconografía es diferente. Ves que de repente en una viñeta aparece un planeta tratando de chocar contra la Tierra y no sabés si ese planeta es la otra Tierra hasta que de repente te lo explican en un tomo de alguna manera. A mí, al menos el tema del concepto incursionista, eso a mí creo que fue lo que más me llamó la atención. Qué raro que lo hayan puesto, ¿no? Porque por lo general en el cine no se trata de ser por ahí muy complejo, sino un poco más boom, ¿viste? Más simple que por ahí los cómics y por ahí pueden desarrollarlo obviamente mucho más con otros tomos, como decís vos, que pueden explicar justamente, directamente en un tomo entero. Exactamente. Es un concepto. Es lo mismo que pasó con Loki. Si se animaron con Loki... Es que ese fue el punto en el que después se abre Doctor Strange porque hasta el momento, después de lo de Loki, solo había una única línea de tiempo, que el tiempo y tanto el espacio son la misma cosa, ¿viste? Entonces, cuando hablamos de diferentes dimensiones o estamos hablando de diferentes líneas temporales. Claro, exactamente. Por eso capaz que se habrán animado personaje o situación menos relevante. A ver, acá creo que por ahí podemos ponernos... Menos relevante. Lo menos relevante. Lo menos relevante de la película. Y es... Duda, duda el cinéfilo. Duda. No, no es duda. Es un poco complejo de extraer ese tema, ¿viste? ¿Qué es lo menos relevante en toda la historia? Sí. Habiendo, ojo, aclaro, habiendo visto, digamos, todo lo que es material cinematográfico de Marvel. Y el tema de Strange es una amenaza multiversal. Es poco relevante. Ya sabemos que es una amenaza. Lo vimos en Spider-Man No Way Home, que agarró y tomando poca consideración en lo que puede implicar un hechizo simple para sororidad a todo el mundo. Hizo un quilombo extraño, haciendo alusión a su nombre, en la que creó básicamente incursiones multiversales con diferentes villanos de Spider-Man, y lo culpa Spider-Man encima. Ni siquiera tomas responsabilidad de eso. Podría haber elegido no decir nada sobre eso, pero lo hizo. Solo porque tenía el deseo y capricho de decir, yo soy el hechicero supremo. Por eso te decía que a mí me pareció que lo dejaron, pero muy a propósito estático del personaje. Lo dejaron estático, lo dejaron tal cual lo conocíamos. O sea, si ya viste las otras películas, si ya viste los Infinity Wars, si viste la de él, o sea, no se movió, pero para nada. Para nada, ni siquiera dejó ir a la que era su amor. O sea, no evolucionó en nada, no avanzó en nada. ¿Se dieron cuenta? Está muy complicado realmente, la cuestión está muy complicada de decir, bueno, lo menos interesante por ahí. A mí, por ejemplo, lo que me pasa, buscando dentro de esta dificultad, porque es verdad, de eso de plantear que Strange es una amenaza o una especie de paradoja en el universo, es que el ataque a la ciudad donde está América Chávez, donde la tiene que cuidar, ¿cómo se llama? ¿Karmatash? Bueno, ahí justamente lo que sucede es que si la Bruja Escarlata podría haberla tomado desde ese principio de esa batalla, esa secuencia técnicamente en el cine me parece un poco un estiramiento nada más del tiempo. Solamente voy a señalar eso, pero después en cuanto a historia, sí es eso. Ese señalamiento de que Strange es peligroso, sí, es re peligroso, totalmente. De la misma manera que lo es la Bruja Escarlata y por eso me parece lo menos importante. Ahora, en el cine y la secuencia cinematográfica, ese ataque a esa ciudad, la verdad es como un poco, podría haberla tomado más rápidamente de alguna manera y continuar con la película o con otra cosa por ahí. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Siguiendo esta línea de lo relevante y lo menos relevante. Sí. ¿Te pareció relevante lo de los Illuminati? Buenísima esa, es muy buena. Me parece que es pie, es un pie. Es un pie otra cosa, ¿no? Es un pie otra cosa. Haber matado a Reed Richards, a Black Bolt, haber matado a Xavier. De otros universos. Haber matado a todos esos de otros universos para presentar esos personajes posibles de buena realidad, me pareció muy un pie. ¿O no? Es simplemente una ilusión a los personajes que algunos los queríamos ver y otros simplemente porque ya habían aparecido en la serie de What If. Por ejemplo. Claro, sí. Onda, era totalmente innecesario meter a la Capitana Carter. Por ejemplo. Fue totalmente innecesario. Sí, muy fanservice. Sí, sí, sí. Porque pueden haber metido, no sé, otros personajes que no esperábamos, por ejemplo. Yo no sé, ¿viste? Pote un amor, mete un amor. Bueno, ahí, según lo que ya habíamos hablado, de trasfondo en alguna escena vemos una estatua de enamor que puede estar muerta. Sí. No, no, no. Sé crudo, mete un amor. Mete un amor, por favor. Si nos vamos a poner quiquillosos, sí. Poner los originales. Poner los verdaderos, incluso. Claro. Pero bueno, como era, es como decimos siempre, siempre uno va a ver por ahí. Y más ahora, ahora va a pasar mucho más. Porque se van a hacer series de cosas que después van a aparecer en el cine, tienen que aparecer en el cine. Porque va a seguir esa continuidad. Sí, sí, va a ser coordinativo. Va a ser una mezcla de cosas impresionantes. Ajá. Comics, series, cine. Ojo con eso. ¿Es incluso? Sí, sí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto, exactamente, que el cómic de, el Loki, Lagardo Tenga, más de dos o tres tomos, me parece un montón. Me parece muchísimo. Me parece muchísimo para un exclusivo de Marvel. No puede ser que haya un exclusivo de Marvel de Wolverine de doce tomos y haya un alligator Loki de diez, cinco, diez, veinte tomos. No puede haber, me parece un montonazo. Y eso sale de ahí. Eso sale de ahí. Yo difiero, porque en realidad, ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Ya tenemos muchas versiones de Wolverine y muchas versiones de otras cosas. En cambio, de Loki apenas hay pocas versiones y esta serie catapultó más interés sobre el personaje para desarrollarlo más adelante. Sí, para explorar el personaje. Y sí, porque es totalmente contradictorio en sí mismo. ¿Sabes lo que pasa? Nunca termina de ser malo ni nunca termina de ser bueno. El tema es que Loki, no solamente que tiene sus propias series igual que Wolverine, alligator Loki es una derivación de una derivación, una cosa como muy periférica. Y a eso me refiero. Es como que suena como casi irónico, satírico. Está bien, listo. No tiene cincuenta tomos. Que podrían haber usado otra versión de Loki. Que no sea un... Bueno, pero es precisamente la que no esperás. Claro, sí. Eso lo hace tan extraño e interesante e intrigante. Y único, incluso. Sí, sí. Igual a mí siempre me gusta pensar que para todo esto a veces no es... Por ahí no es tan apuesta, apuesta porque calculo que deben hacer alguna encuesta, alguna cilada de esas cosas. Obvio, sí. Hacen todo una intención de marketing para saber que es popular. Absolutamente. Ya hay camisetas de eso, así que por supuesto que va a salir con que sea un par de tomos cómics. Cuando salió Spider-Man Multiverse, obviamente los cómics reaccionaron y sacaron cómics de eso incluso. O sea, es un universo de maíz morales arriba de otro de maíz morales, arriba de otro maíz morales. O sea, empieza como no solamente a ser al cuadrado sino al cubo y así hasta niñitos. Pero todo eso precede a los cómics de la saga Spider-Verse. Total, sí, 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 sí. Sí, es totalmente algo que... Y lo complementa, se entiende eso. Pero es como, decís, hay una energía que me parece que está puesta como... Personaje destacable de la película. Destacable. Y nada, fuera de... Uno, uno así como decís, este, este es. Difícil. Y nada, me vuelvo a remontar en Wanda porque... Cambia mucho esa actitud. Se percibe cómo maneja el personaje y lo profundiza. Strange hace lo mismo, está estático en el tiempo. No tiene nada que ver con tu noviazgo o con la actriz de Wanda. No tiene nada que ver con eso. No hay comentarios sobre eso. No, está bien listo. No se fue a hablar. Está bien listo, listo. No. A ver, a ver, a ver mido. Personaje, el mejor personaje decide la película. Destacable, lo que vos te pareces que sea como destacable. Es que, si vamos al caso, no hay, o sea, son muy pocos personajes. Muy pocos. No estamos hablando de un chabón. El señor fantástico. Está claro. Porque los otros personajes aparecen dos segundos y ya está. Ajá. Yo, por ejemplo, iba solamente a mencionar como destacable fuera de los que son gran, de una manera gran, destacable. Es Wong, es el único destacable por fuera de eso. Sí, no hay otro. Y te queda ese. Como decís, bueno, fue un hechicero supremo. El chabón no empezó como Enzo. Empezó como otra cosa. Y de repente tomó esta forma. Yo en los cómics desconozco absolutamente. Estoy hablando desde la ignorancia en ese sentido. Pero que haya estado en ese lugar y en ese momento y que cumple ese rol. Me parece que es groso lo que él consiguió. Después los demás me parecen un poco obvios. A Christine, perdón, pero no le doy ningún punto de nada. Absolutamente. No, porque ¿qué vas a decir? No, solo alimenta un poco al personaje de Steven. Exactamente. Y así porque siguen el mismo predicamento. Sí, es un eterno baile que no termina nunca con ese tema. Exacto. Sí, sí, sí. Es redundante en todo sentido. Así que fuera de Wanda, Steven y Wong. Black Bolt volándose la cabeza. Exactamente, Black Bolt totalmente volándose la cabeza es lo que queda. Sí, totalmente. Sí, porque no sé si realmente pueden hacer eso. No, en realidad siempre pasa. Mirá, yo te digo yo que leí un poquito de los inhumanos por lo menos. Mirá, justamente vamos a esa cuestión. Está bien. Es de lo conocido previamente en cómics o series o dibujos animados o lo que fuese. Justamente íbamos a eso. Lo de Black Bolt, es como la piel del inhumano realmente resiste eso. Es como... No, no sé si resiste. No, lo que digo es que siempre... No resiste eso. No sé si a ustedes lo... Seguro que lo vieron. Porque también han leído cómics y demás. Sí. El héroe a veces se encuentra en situaciones que decís... De acá no sale. Claro, cómo sale de acá. De acá no se lo vive. Y de repente con un par de viñetas te explican, no sé, te inventan algo, una habilidad o alguna cosa que pueda hacer el héroe y sale. Bueno, acá es lo mismo. Yo he visto a Black Bolt hacer... No, porque Black Bolt está atrapado. No sé qué. ¿Qué vamos a hacer? Nada. El chabón sale solo porque emitió vibraciones de cierta frecuencia que justo hicieron que se desarme tal hechizo o tal cosa. Y es como así, guay, ah, el flaco. ¿Eso dónde? ¿Dónde lo... ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde lo le diste? ¿En cuál? Ah, estaba seguro. ¿Guardianes? ¿En dónde? No, no, no. Creo que era... Es más, no sé si no era Inhumanos contra Magneto. Ah, mirá. Algo así era. Sí. Sí. Algo así. Muy flash. Muy flash. Pero pasaba eso justamente. El chabón hacía vibraciones de distintas frecuencias, el coso de... Bueno. Era una flashía. Mirá, yo lo que tengo entendido es que si bien los inhumanos tienen super habilidades, no sé si la frecuencia justamente que la que Black Bolt va a emitir su propio cuerpo puede resistir. Me parece que no. En principio. ¿Qué es lo que yo tengo leído? Nada. Inhumanos vs. X-Men. Lisi y llanamente. Y ver cómo hay una especie de performance de cómo Black Bolt mata a Cíclope, etcétera, etcétera. Pero no. No la podría haber resistido. Si le cierran la boda con la piel, literalmente tendría que haber destruido toda esa piel. Igualmente haber resonado y haber destruido lo que tiene por delante. Claro, porque técnicamente el poder se propagó, o sea, el poder se propaga más allá de... Claro, no es que hubiese rebotado contra su propia piel porque es muy resistente ni nada. No hubiese pasado eso. Igual, otra cosa, eso es raro, es verdad. Porque en la escena, hay una escena, sí, la escena anterior a eso, que es cuando lo mata Strange. Sí. Cuando le dice creo que lo siento o algo así, dice lo siento, se calla y el sonido viaja, o es que la onda sigue. Sí. Totalmente. Y lo despedaza, digamos. Es raro. Vamos con el... Bueno, primero, lo principal es esa escena en la que muere, si se dan cuenta, él tiene que hablar primero. Sí. Para que su habilidad se active y toda esa potencia sonora rompa todo. Ajá. Porque ni siquiera, en realidad el personaje en sí, cuando no tiene que decir nada en altos tonos, sino que lo dice en tono normal y ya es suficiente para destruir una enorme cantidad de espacio. Sí. Si alzara la voz, se supone, se teoriza todo el tiempo que es capaz de destruir todo un planeta. Sí, es cierto. Ahora, cuando Reed Richard dice Black Bolt va a hacer tal cosa, él no llega a emitir ni una sola palabra y su cerebro se explota. Exactamente. Y esa es una incongruencia de la toma. Sabés que yo iba a decir algo similar, ¿no? Te voy a preguntar porque a mí me pareció medio la sensación por ahí que el chabón no se explotó la cabeza. El tema es que por ahí lo que pueden emular es que cuando ella dijo, cuando Wanda dice cuál boca, o algo parecido, él mueve la quejada y se da cuenta que no tiene boca. Sí. Y ahí viene lo que dice él con el tema de la piel irrompible. En realidad sí, él tendría que partirse toda la piel de la boca y emitir el poder igual. Sí. Ahora están diciendo, ¿viste? Como que rebotó dentro de la piel y luego fue a hacer su cerebro. Pero los inhumanos no es que son todos a prueba de bala, ¿no? No, para nada. Cada uno tiene diferentes habilidades. Exactamente. Él justamente lo que puede hacer es emitir un solito muy fuerte a partir de su garganta y de su organismo hacia afuera. Se supone que su garganta tiene una potencia que activa un montón de decibeles al mismo tiempo como para hacer... Lo que hace más creíble es lo que él acaba de decir. En ciertos cómics diga, bueno, puede manejar ciertos volúmenes, sonidos, etc. Frecuencias no sé, pero sí, viste, al manejar el volumen, porque un susurro es suficiente para matar a cualquier persona. Exactamente. Claro, no. Igual a lo que iba para aclarar eso de los cómics, tampoco estoy diciendo que él tenía que hacer eso. No, no. Claro te digo que inventan situaciones los escritores a veces para hacer que el héroe safe, ¿me entendés? Y bueno, esa es la que yo quería apuntar. Sí, sin ir más lejos voy a dar un ejemplo que se da en X-Men muchas veces, que es el hecho de cuál es la función tan inútil que, por ejemplo, tiene Cíclope de repente. ¿Tira rayos de los ojos? No. La mutación de Cíclope incluye también ese tema de involucrar el conocimiento de la angulación. Entonces él entiende, sabe y comprende instintivamente de hacia dónde van los rayos a partir de ángulos rebotados incluso. Si vos lo pones en un lugar lleno de espejos, puede darlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del superpoder de Marvel incluye eso, siempre. Va a incluir en Cíclope, en Black Bolt, en todos. Si vos nacés con una voz super elevada, lo vas a poder controlar en algún momento. Salvo que seas un mutante o un inhumano muy incontrolable. Sí, sí, es el control, justamente es el control del poder. Exactamente. Instintivo y natural que tiene el organismo. Es respirar. Para Cíclope tirar hacia un ángulo de 90 grados que de repente sepa que es obtuso o más agudo o más grave o llano. Es lo mismo para él. Él lo va a poder entender y va a poder apuntar para donde quiera de la misma manera que Black Bolt va a poder regular ese tema con las graduaciones. Con ese tema de los volúmenes y demás, con el sonido. Bueno, ¿algo leído, sabido previamente a la película? Sí. ¿WandaVision? Bueno, sí, las series, sí. ¿WandaVision? ¿Loki? ¿Loki? En cómics, bueno, se ha visto, no necesariamente con Strange, pero la aparición de multiversos. Se ha vivido a Batman Logan, Spider-Man, Amazing Spider-Man. ¿Hay algún cómic? La película de Spider-Man en el mundo de Spider-Man. Mirá, sobre lo de las incursiones, a mí lo que se me viene a la mente es cuando vuelven los X-Men originales del pasado al futuro, que los trae Bestia, que sería, si hago un esfuerzo, podría ser del 2007, 2008. Tenés algo ahí de las incursiones, bueno, sí, obviamente, WandaVision, Loki, todo eso, el conocimiento sobre Khan, el multiverso, eso creo que los tres lo tenés. Bueno, Marvel Zombies. Marvel Zombies. Doctor Strange. Lo agregado. Lo quería meter. Eso fue, lo quería meter. Obvio, sí. Lo quería meter. Es que por eso te dije que fue una culminación de lo de What If, fue una culminación tremenda, fue una culminación para lo de WandaVision. Tal. Me pareció todo o menos una película de Doctor Strange, pero ¿sabés por qué es una película de Doctor Strange? Porque es una combinación de cosas, entonces cuando vos ponés todas esas cosas así y las revolvés, te sale una cosa rara. Y Doctor Strange. Exactamente. Exactamente. Y está él como... Es como otro número de donde apareció, ¿viste? Exactamente. Él no deja de estar, entonces es de él. Claro, porque él no deja de estar y es de él. Exactamente. Y no sé si te diste cuenta, pero avanzó. La película avanzaba rapidísimo. Sí. Y la trama era... Sí, sí, muy lineal en ese sentido. O sea, fue una cosa rara lo de esa combinación. Porque por lo general la película va avanzando de acuerdo, va en conjunto con la trama. ¿Entendés? Sí. Esta no, esta era como la trama siempre la misma, escenas diferentes. Tungo, 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 Tungo. Sí, es como que no le da un poco el tiempo, pero... Por ahí sí duraba más, pero... ¿Sabes qué? Ya no daba para más tampoco. No, ya excede lo que es una película. Ya tendría que haber sido de una serie de dos temporadas, casi. No, y aparte, no sé... Es que tampoco encontré el fin, boludo. No sé por qué... Es que eso no tiene que tener fin. Estamos hablando de... No encontré el fin. ¿Cuál es la finalidad? No encontré la finalidad. No la encontré, boludo. Porque no le dio un cierre al personaje de Wanda. Por ejemplo. No le dio un cierre a eso. Es que tiene que ver... La planteó como villana y después ahí. Lo que pasa es que redondea un poco la pregunta sobre si sos feliz. Y sobre cómo te arrepentís de lo que hiciste y lo que no hiciste. Sí, sí, sí. Lo que podríamos hacer si encontramos que hay un... Claro, si viajáramos en el tiempo, si estuviéramos en otro lugar, en otro momento en la que decía, bueno, ahora quiero estar en este momento. Y desde ahí, marcar toda una línea distinta de cosas. Claro. Y las consecuencias que puede llegar a traerse a CCC. O de querer lograr eso. Exacto. Porque concebirlo conlleva sacrificios, como se mostró. Hasta dónde estás dispuesto a llegar. Claro. Para obtener algo. Y una vez que llegás, realmente vale la pena. Claro. Porque nadie mencionó, nadie dijo... Por eso te dije que la redención del personaje de Wanda no fue tal. Es como mega rara. Es como una situación donde reflexiona dos segundos y después se inmola. O sea, no hay otra... Y sí, porque imagínate que entendió, viste, que ya cruzó muchos límites. No sé si fue eso. Y tiene que volver al mismo universo donde no es feliz, no tiene lo que quiere y haberse esforzado tanto por querer conseguirlo no la llevó a nada. O sea, ¿qué le queda ahora por delante? Yo creo que es más eso último que dijiste que otra cosa. Le agarró un impulso suicida. Yo creo que entendió que no iba a poder nunca tener eso. ¿Me entendés? Entonces aceptó, aceptó que esa otra Wanda... Sí. Sí. Pero no tuvo redención de nada. Pero sí, así la tuvo porque, por ejemplo, agarró y borró el Dark Hole para que nadie se se sintiera tentado. Hasta donde sabemos nosotros. Eliminó una amenaza de muchas enemigas. Y eso puede ser, por ejemplo, un ejemplo de redención. Pero fue una gran redención. De todos los Dark Homes, de todos los universos. Pero escuchame. Es una búsqueda. ¿Pero fue una gran redención para el personaje de Wanda? No porque ella no consigue lo que quiere, que son sus hijos. O sea, en realidad, que es algo que no va a poder conseguir nunca. Pero es como una especie de mal con la que ella, supuestamente, aprende a convivir. Es una suerte de superación desde una perspectiva muy oriental. Eso de que hay un mal y aprende a convivir con ellos. Y se acabó. Exacto. Pero en realidad, después de WandaVision, vemos que ella obtiene ese libro. Sí. Es un libro que corrompe. Sí. Eso fue lo que la llevó en primer lugar a lo que es la película que vimos. Sí, total. Al eliminarlo, ella evita que otras versiones que todavía no llegaron a ese punto culminen en esa oscuridad de venderse a la oscuridad. Sí, sí. Eso para mí es que redime un bastante. Porque destruye o acaba con un mal general. Sí, para que no le pase a otro. Exactamente. Sí, es una suerte de redención. Porque desde el principio eso es lo que la llevó a ella. Personalmente, no logra lo que quiere tener ni lo obtiene. No, no, no. Por eso es como... Jamás. Pero igual, a mi opinión, no está muerta. Esa, esa era mi pregunta. Ah, no, no. Ni en pedo. No, no. Ni en palos. No, no está muerta. Pero tampoco. Si sigue la historia de Wanda, ahí puede tener un poco más de sentido para mí. Pero si no, no parece que sea una redención total. No, acá lo digo. Parece que es una cosa rara, ¿no? No, acá lo digo. La traen más adelante. Sí, total. Es un comodín. ¿Pero como villana o...? Comodín. No, comodín. Y eso depende de cómo entra. No, no, comodín. Si hablamos de X-Men, por ahí entra como una intermedia. No, desde el punto de vista de la lectura de X-Men, es comodín. Total. Falta algo. Pasa algo. Hay algún mal enorme. Apareció. Aparece ahí, pum. Meteo. Hace dos punch. Listo. Rescata. Viene el personaje principal. Salva todo. Y se desaparece, sí. Pero ella fue parte de eso. Sí. Y listo. Y se va, listo. Pero estamos hablando de acá, no sé a cuántas películas, ni a cuántos años. Por ser listo. Viste que tiraron. Tiraron. Doctor Strange regresará. Sí. Igual. Bueno, sí. Sí, igual. Quédate, se requiere que está ahí. Sí, está ahí. Me acabo de fumar una película de dos horas de Wanda. ¿Dónde está? Claro, quedate tranqui que está por ahí. Uy, que cerro, pues. Es más, la película debería haber tenido el nombre al menos de los dos personajes o héroes a condición, ¿no? Que son la Bruja Escarlata y el Doctor Strange. Es muy... Es más, me hace acordar mucho a la experiencia que se tiene cuando uno lee, no solamente un What If, sino, ¿cómo se llama? Un Team Up. Un Team Up. Exacto. Un Team Up. Parece un Team Up. Una película Team Up, no un What If. What If, ahí es otra cosa. Parece más un Team Up. Perdón. Sí, no, es un Team Up multiversal porque están ellos dos. Pero parece... Esa es la sensación que me dio por los... Y América Chávez. Ah. Bueno, ese es el Team Up, supuestamente. Bueno. Sí. Bueno. No. No, mejor no. 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 Bueno, por ejemplo, Strange, utilizando muchas invocaciones de criaturas como en el What If. El de los brazos. Estás hablando de los brazos. Brazos, serpientes. La cabeza. Ah, la cabeza. Todo eso. Sí. Todas esas cosas. Sí. Se fueron muy tirando a eso. Sí. Bueno, el Zombie Strange. Sí. El hablar de Strange que colisionó un universo que parece al que está en What If. Sí. Bueno, vos habéis visto con el tema de los Illuminati Como los presentan Tienen un aire a los cómics Aunque no demasiado En los cómics supuestamente están en una mesa Están enfrentados Están en un lugar secreto No es un tribunal Que presenta a alguien Están entre ellos nomás Que discuten cosas No juzgan a nadie Salvo a Hulk Salvo a Hulk Porque es feo No, porque era una amenaza básicamente Pero sí Eso y bueno, la guerra civil Pero bueno, ya son cosas distintas Lo de Sentry, no sé si estamos bien Hicieron alguna girada No, eso ¿Es olor de Sentry? No, no, no Eso de hecho no se trató con los Illuminati Simplemente pasó de aparecer, desaparecer Volvió a ser malo y luego desaparecer Y encima involucró con los Illuminati No, para mí ¿Has tenido las curiosidades más llamativas? No, curiosidades A ver, debe haber ¿Sabes cuántas? No sé, vamos a ver el pasado No, yo voy a hablar de las de arte Por eso, no Te pregunto No, no Lo que ya Yo ya había visto Igual en un video Acerca de lo del tribunal viviente Que apareció en la escena Pensé que iba a ser una escena más larga Eso sí Pensé que fuera de joda No sé, vamos a dar cuenta al toque No, fue así Segundo Y solo vi una cara Ajá Cosa que en la foto que lo había visto Estaban las tres Estaba girando Sí Solo vi una cara Estaba girando, sí Lo viste girando Es que en el cine Ves Yo lo vi girando Yo vi tres caras Porque estaba girando Las tres caras Yo la vi girando No, a mí se me pasó Esa escena fue como Con los pañuelos Que estaba ahí No, eso yo no Sí, sí Justo está saltando No te de percatar todo Pero viste No, es que cuando salta El tipo Cuando el doctor salta Hay que ver todo Lo que está alrededor Siempre se hace No hay que ver El doctor saltando No Lo que hay alrededor Del doctor No, y después que Como dije antes Me parece que yo esperaba Por ahí Algunos otros personajes Los que pusieron No me parece mal Y después el hecho De que se hayan muertos todos Me pareció también Llamativo También Porque no Algunos personajes Pensé que iban a quedar vivos Sí Y no Y no Decidieron matarlos a todos Como Ojo Mirá Hasta te voy a tirar Como si no valiera la pena Basarse En por ahí La popularidad Que pudo llegar a tener En el momento en que salió Por ejemplo La Capitana Carter El capítulo de What If De la Capitana Carter Al otro día El interés estaba lleno De comentarios Lleno de fotos Que la queremos en el MSU Cómo la vamos a poner A dónde va a estar Fue el primer capítulo ¿No? Sí Queremos la película ¿El primer capítulo? Sí Sí Fue el primer capítulo Sí Sí Queremos la película De la Capitana Carter Bueno Y yo dije bueno Después Cuando confirmaron que iba a estar Y la pusieron los Illuminati Dije bueno Ahí está Ahí está Ahí está Listo Ahí está Popularidad full Total Y de repente Cuando la matan Dije ¿Eh? ¿Eh? Fue muy raro Yo creo que ahí Una mezcla Entre Fue como Ay que lindo En comparación Con la realidad Total La Bruja Escarlata Tiene un poder Tan inconmensurable Como se dice Sí Aunque usáramos Los Illuminati Originales Dudo mucho Que pudieran Hacerle frente A un ser Tan poderoso No pueden hacer nada Porque la Bruja Escarlata Llegó a un punto Donde ya es necesaria Para el universo Sí Si alguno leyó Los cómics Con solo una palabra Como si fuese Black Bolt Cambió toda una realidad No more mutants O more mutants Pero esa vez que estaba Enganchada en una Ahora no recuerdo Bien como era el tema Pero estaba enganchada En una línea Específica Que si vos destruís eso Hacés mierda todo Bueno Eso básicamente Es necesario Exactamente Básicamente Eso se explica Con que La Justamente Y poner Vamos a suponer Fortuitamente La personalidad Y el carácter Que tienen ciertos personajes Son el hilo Eje De ese universo Como por ejemplo La conducta Regulada De la Bruja Escarlata En un punto En donde No va a ser Ningún tipo De irregular No va a reaccionar Como una irregularidad En donde va a destruir Todo Sino que La va a mantener De lo mismo que Sucede con Spiderman Con Hulk Con Thor Con un montón De otros personajes Que se mantienen Regulares A lo que tienen que hacer En ese momento Entonces No es que Va a suceder Que Hay 100 brujas Escarlatas Que van a destruir Todo el multiverso No va a suceder No va a pasar Hasta que Bueno Hasta que Marvel Robe esta idea De acá De este podcast Y diga Bueno vamos a hacer esto Y Deadpool Va a solucionar todo Bueno No 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 va a pasar Los rumores De cameos Que hubo Antes de la película Habían hablado De Deadpool Mira Justamente Ese es el próximo Tópico Que es Además de Los detalles Y curiosidades Bueno Yo lo que quería Mencionar muy brevemente Acerca de Curiosidades Y cosas Es por ejemplo La fragmentación De la cara De Doctor Strange Tiene que ver Con el arte de Escher Del principio Del siglo XIX Etcétera Pero hay mucho De el terror Del cine Esa cosa De la guanda Llena de sangre Es Carrie Es Carrie Total Carrie Esa persecución Por donde cae agua Que van Los sustos Es muy Evil Dead ¿Cómo? Es muy Evil Dead Exactamente Totalmente Que se liga justamente Al personaje Las sorpresas Las sorpresas Sí, obvio El final de Doctor Strange Levantando el ojo Ahí pum Y suena esa música Es tridente Es muy de película De terror Pero sí Es mucho Es mucho De lo que se dijo Previamente Que exageraron Es el director Que eligieron Específicamente Un director Que se dedica A hacer películas De terror Y en ese Digamos En esa idea Estuvo bien La película Entonces Está bastante Bien orientada Siendo que es Una película Sobre superhéroes Es complicado De hacer Obvio Pero se logró A un nivel Aceptable Por eso es tan raro Por eso es un producto Raro dentro De lo que es Las otras películas De Marvel Sí Porque es una película De Doctor Strange Para mí Está re bien Elegido ese tema En el análisis Que hacemos Porque vuelvo Al mismo Disculpame Pero vuelvo Al mismo A lo mismo De Strange Tales De cosas extrañas De lo que se ha presentado En cómics Y demás Que es de donde sale Doctor Strange A mí me parece Estar de bien eso En eso Le esperaron bastante En el tono De la película Eso me parece Que es lo que más me Yo creo que Hay un momento En el que te das cuenta Que cambia de género Es decir Estoy en una película De superhéroes Y de repente decís Parece terror Decís Digo No decís Es de terror Decís Parece de terror Es como que te cambia De género Hay un momento En el que decís No Acá cambio todo Y decís Estoy viendo dos cosas Al mismo tiempo Y creo que eso está bueno Porque es Debe ser complicado El cambio de género El cambio de género Ahí abrupto En una misma película Aparte choca muchísimo Choca muchísimo Con lo que viste antes Claro No, no, no Por ahí Uno no está acostumbrado A ver tanta sangre Por ejemplo Por un elemento Por citarte un Sí, o de muerte Están viscerales O muerte en viscerales Ahora bien De publicidad Previa a la película ¿Viste mucho vos? Moderadamente sí Yo me vi hasta El anteúltimo día Hasta el día 4 Bueno, precisamente Ah, te viste El final El final Claro, el trailer El final El trailer El final O sea, me vi todo eso Me lo vi Al punto de que te decía Esto va a pasar En tal lado En tal lado Estaba seguro Dije Esto va a pasar acá Y algunas cosas pasaron Otras no Ni a palos Pero O sea Hubo una exageración Grossa Grossa Yo creo que Obviamente Hoy en día Ya es imposible Es imposible No espoliarte algo Llegué al punto Que si estás Si estás en las redes Si estás en internet Día a día Si tu vida Se transformó En una cosa cotidiana En tu vida Te vas a espoliar Eso es lo que va a pasar Obviamente Ya sacamos teorías Que son semi acertadas Pero vos tenés que te cuente Mirá Yo te voy a contar una cosa Una historia Triste Irreal No 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 Si viene Estabas mirando Youtube En el trabajo Si Hice así Escrolías abajo Para poner música Ah super responsable Escuchá Escuchá Estabas mirando Y en las miniaturas Apareció Reed Richards Ajá En una miniatura Y yo nunca había buscado Nada Apareció en recomendaciones El algoritmo De Youtube Me trajo Reed Richards Que mal Muy mal Mal augurio Muy mal Muy mal de Youtube Pero entendés A lo que voy No podés ni siquiera Tratar de evitarlo Porque te lo ponen así Y si aparte Por ahí te agarran la curiosidad Y no pudiste evitarlo Y me daste click No No, no mandé click Pero ya lo vi Si Pero por eso también Ya vi el aspecto que tenía Entendés Entonces cuando lo vi allá en el cine Le dije Ah está bien Le quitó un poquito Yo también Mirá Yo también me enganché Porque sigo varios Este Analistas de cómics Si Ya aún no había saltado Con tipo Sinopsis O primera impresión Sobre Doctor Strange Obviamente lo evité totalmente Para no spoilearme nada Si Pero aún así Los trailers Como hemos comentado muchas veces Si me analizás Fotografía Por fotograma Te spoileás Media película o más Oídate Yo por ejemplo No esperaba Que ese Reed Richards Fuera el Reed Richards De esta película Para nada Yo pensé que iba a salir Un Cuatro Fantásticos Con este Reed Richards En otra cosa En otra En una peli Los Cuatro Fantásticos Y los pusieron acá Y a mí Eso fue lo que me sorprendió Eso fue lo que dije ¿El actor decís? Claro Dije Que alguien hiciera chistes de Office Es que sí Claro Exactamente Que dije Pará Yo vi este tipo de Office Y dije ¿Qué hace acá? Es elástico ¿Pero qué hace acá? Es elástico Otra vez ¿Cómo que otra vez? Ah, lo mataron Listo Fue No, fue un pie No, pero igual Se entiende Yo creo que dijiste elástico Otra vez Porque otra vez ¿Cuándo fue la primera vez? La primera vez que se la Es un capítulo de Office Oh por Dios Yo te digo la verdad Es impresionante Cómo llegó a un punto Donde Porque es como te dice él Hay gente que analiza Los trailers Fotogramas Fotogramas Que está con los insiders Que tienen Son fuentes confiables Easter eggs ¿Viste lo que tiran Los supuestos cameos? Y no porque lo dijo este Es confiable porque le pegó Con este y este y el otro Bueno Hay videos de eso De esta película De esta película específicamente Que te cuentan Unas filtraciones Con los cameos Todos los cameos Que esto y el otro Pero viste Siempre te dicen No pero igual Por ahí puede parecer este O vamos a esperar Viste Y por lo general Vos mirás esos videos Por ahí te spoilerás algo Pero no todo ¿Me explico? Sí Porque vas al cine Y siempre te sorprenden Con algo que no estaba En esos videos Eso también Y también Digamos No quiero decir Que los cagan A esa gente Que critica Y que hace los Los videos estos Pero es como que No saben nada Viste No saben todo No Solo especulan Exactamente En este caso En este caso No Hay videos enteros Que ya te contaban todo No es que No hubo sorpresa en nada Es que No pará Hay buenas suposiciones Que se hacen esos videos Pero hay un montón De otros videos Que no te dicen nada Realmente Vos decís No saben nada No entiendo nada No pero Escuchame Lo que yo decía Es que por ejemplo En otras ocasiones Se han filtrado Escenas En mala calidad Que le llegan A estos Muchachos Que hacen los videos Obviamente No las pasan En YouTube Porque si no Les baja el video YouTube Pero me pasó Por otras redes Claro Pero te explican Lo que vieron ¿Entendés? Bueno Pero Esas son las escenas Filtradas No son todo Lo que vos Pensás en la película Después Claro ¿Sí? En este caso Boludo Dio la casualidad De que Hubo un video Que circuló Con los cameos De los illuminati Esto y el otro Y eso fue todo Lo que había en la película ¿Me entendés? Ajá Es como que Si viste ese video Ya está Ganaste Ya está Es toda la peli Muy flasheros Un poco triste También Porque le mata Mata la experiencia Cinematográfica Y eso Pero yo no lo he visto Una pregunta Así para cada uno La propaganda Que hubo ¿Prometió más O menos De lo que dio La película? No Me pareció Equitativo En ese sentido ¿Para vos, Mido? Yo vi los trailers Y tiene razón Me parece que Estuvo bien Fue equitativo Sí Es la primera En la serie Que he llegado No Nos prometieron Mucho más De lo que Que se vio Fue más por los rumores De los cameos Claro Que fue otra cosa Que sentar muchas vueltas Exactamente Sí Bueno Y bueno Llegando quizá Por ahí A la última Y más Definitoria Parte Esta es la parte Más complicada En realidad Porque es El puntaje Objetivo ¿No? De lo que tiene La película Si bien al principio Vimos la objetiva Por ahí Está bueno hacer Un punteo De lo más complicado Que es Por ejemplo ¿Qué puntaje le das A la historia Vos? El cinéfilo Prohibido El cinéfilo Apócrifo De este grupo Puntaje De la historia De la historia Sí Historia En general Que viene arraigada Todo lo otro Y eso Y le daría Un 6 de 10 6 de 10 Listo Es bastante alto Porque continúa Continúa Es una continuación Y sí Porque a pesar de que Es como reiterativo En ese asunto No deja de entretener Sí Y tiene lógica Ese 6 de 10 Para vos Migo La historia La historia Pero esperá ¿Qué estamos combinando? WandaVision Todo ¿Estamos combinando todo? No, claro Todo Que sería claro La última Un poco de la última De Spider-Man WandaVision La última La última De Strange Ah De esta fase Digamos Sí, claro Exactamente De lo que tiene que ver Con esta fase Ah, la historia Sí Es que Esta fase Supuestamente Te está presentando El multiverso O sea Mucha historia No va a tener Hasta ahora No tiene historia O sea Definitivamente El multiverso Es esto Hace esto Podés hacer esto Otro Y tiene estas consecuencias Exactamente Hay características Del multiverso Ya totalmente Pautadas Y sí Y digamos En base a lo que vimos La historia Es la de Wanda Fue una historia De Wanda Sí Ojo que también No quita la mención De Spider-Man No Way Home No, no quita la mención Porque Son elementos Todo esto Siempre esa trama Va a llevar a la tragedia Que es lo que Termina Culminando Las consecuencias Del uso del multiverso Claro La tragedia total De pérdida Pero Igual Yo te estoy insistiendo Con lo mismo Para mí son elementos Están explicando elementos Así como explicaron Las incursiones Están explicando El multiverso Por eso Para mí Yo también Concuerdo con Manu Es un 6 Es un 5 Y 6 De 10 De 10 Porque obviamente Hay algo que falta Relatar Total Es que No se puede No serlo Porque falta Relatar algo Nosotros Estamos viviendo El desarrollo De una historia Hasta que llega A un final Que No va a llegar Obviamente Porque es Marvel Obviamente El que lea Comics Entiende También mucho más Este tipo De temáticas De que No va a llegar La actualidad Nunca es un final Exactamente Supuestamente Kevin Feige Que es el productor Feige Bueno Kevin Feige Feige Este no fue Claramente Y lo vendieron Ojo con eso Lo vendieron Como El multiverso De la locura Lo vendieron Como La locura Multiversal Más grande Del universo Exactamente Lo vendieron Como la gran Fue una historia De Wanda Que está bien Alimenta Está perfecto Trató de cerrar Lo anterior En eso No tengo Discusión Perdón Voy a poner Algo en claro Esta película Está alimentada Por La serie De Wanda La película Previa De Strange La idea Y el concepto Del multiverso Y La última película De Spiderman Es eso Lo que alimenta Esta película Es eso Estamos hablando De Un Estamos hablando De un capítulo Animado Una mezcla De varios Estamos hablando No Estamos hablando De Los que vieron El trailer De Thor Amor y Trueno El traje nuevo Que ven Dorado y azul Es el que aparece En What If Perfecto Listo Bueno Listo La serie Vamos a poner Una línea De serie Animada Una porción De La última película De Spiderman Una película Entera De Dota Strange Y una Serie De Wanda Vision Eso sería Lo que alimenta Lo que sería El núcleo Para Desembocar En esta Película Son varios sucesos Exactamente Son varios sucesos Porque lo de Loki En los últimos No lo de Loki Eso abre Lo de Loki Lo que aporta Al concepto Del multiverso Lo ponemos ahí Es que Él abre Es el principio Desde el abanico Sí Exactamente Él es el concepto Y el Doctor Strange Con sus ocurrencias Con los otros superhéroes Lo que le va dando Desarrollo Exactamente Ponele Podemos ponerlo De esta manera A ver Apócrifo Actores Actor Que destacó Grosso Bueno Ya lo respondimos Supongo que es Yo opino por Wanda Wanda Sí Acá me mido Actor Si hablamos de actor De ejercicio De actuar Sí Y sí La que tiene más Cambios De emociones De personalidad Es Wanda Es Wanda Y totalmente de acuerdo Porque de hecho Yo no sé Cómo habrá hecho Para estudiar Experimentar O vivir Eso Porque incluso En los cómics Las veces Que he leído A Wanda Es totalmente Es una cosa No sé si Invariante O totalmente Desquiciada Porque No es que Tiene un diálogo Hay momentos En que vos lees Wanda De los años 80 Y pareces Una persona Totalmente normal Y lees Wanda Del 2010 Y está Absolutamente Desquiciada Totalmente Desquiciada No sé Qué es lo que Tomó La actriz ¿Cómo se llama? Olsen Olsen Bueno No tengo ni idea Qué es lo que tomó Como referencia Para decir Hago esto Me parezco a esto Me veo Como esto Figuro Me perfilo Así que bueno Supongo que Yo la descubro Que de lo último Eso es la actriz De lo último que dijiste De la última etapa Y sí Porque la primera La viste por ahí En WandaVision Es que imagino Que habrá sido eso Porque tampoco sé De dónde toma eso Porque yo he leído Por ejemplo WandaVision De los años 80 De los años 70 Etcétera Los dos cómics Que hay Y la verdad Es que la personalidad No cuadra No cuadra Porque es muy caricaturesca Así que bueno Y en efectos ¿Qué es lo que te gustó? A ver El apócrifo El prohibido ¿Qué es lo que le gustó El prohibido? A ver En efectos especiales Sí Y Bueno Fuera de todos Los despliegues De luces y mágicos Y todo Todo el asunto No Lo que vos te haya Llamado más la atención Lo que más te gustó El efecto especial Y me gusta Desde Doctor Strange La película 1 Siempre me gustó El tema de El mundo Que es como de espejos Que parece Un radioscopio Que parece un radioscopio Que se abre Se reforma Y se cambia Constantemente Bueno Esos efectos Me encantan Cuando por ejemplo Strange hace que un autobús Entra como en forma Así Cambiante totalmente La presión de Wanda En el espejo El hecho de que Puede utilizar Los reflejos Desde el agua Así es muy Muy de terror Que está bueno Y es muy de brujo Remonta mucho Evil Dead Si alguna vez lo vieron Es muy de Jack Nado Es muy del fantasma Sí La escena esa Donde Están en Camartage Y Digamos Wanda entra Adentro del templo Y de repente Viste Empiezan todo esto Yo también flasheé Que era al principio La dimensión espejo Pero después No parecía No Obvio Fue una combinación Es un truco mágico De espejismos Sí Es rarísimo No sé que querían Flashear Con los espejos Estaba queriendo Que se vea ella misma En reflejo de ella No sé que querían Flashear Claro Querían meterla Como en un laberinto Ilusorio Que al mismo tiempo Si tratabas de romperlo Solo te ibas a Encerrar Peligrosamente En una especie De la dama de hierro Cada vez Cada vez Que lo golpeaba Se ponía más en punta Hacia ella Si lanzaba poder Podía derrotarla Incluso a ella misma Sí Y fue re fantasma Como salió No Sí Y bueno Es fantasma Porque justamente La magia Es una cosa Muy subjetiva Que no tiene Una regla propia Podés manipularla Con solo el pensamiento Si tenés la habilidad Y la concentración Bueno yo Lo que él dice A lo que yo llamo Por ejemplo En diferentes tipos De mutantes Es que tiene Una afinidad Con la magia Al tener esa afinidad Ella no va a hacer Algo De manera Impertinente En ese mundo Ella siente Que algo raro Pasa De manera natural Ella lo hace De algo natural Ella supo que A través del reflejo Iba a pasar Porque es ella Nada más Y porque tiene Ese tipo de afinidad Si no No lo hubiese Hecho cualquiera A mí Igualmente No es ese Pero El efecto Que más me había Llamado la atención Más allá Del típico El típico CGI De ver El tipo Minotauro Los monstruos Que están ahí Claro El tipo Minotauro Muy random Que nadie Entendió Que quién carajo Es ese Claro Quién carajo Es ese No sé Andá a buscarlo Los tipos En el templo Todos gigantes Ahí No sé qué Creo que lo que más Me había llamado La atención Es por Que tenía forma De estrella Justamente Lo que abría El portal No sé Supuestamente No sé Porque Supuestamente Eso me parece Que está en los cómics Si obvio Que lo abre así Que ese es su estilo De abrir los portales Así Porque tranquilamente Podría haber sido Visto un círculo Como cualquier otra cosa Tanto Tanto los monstruos Que los persigue al principio Que supuestamente Dicen que es un demonio Ajá Como los gigantes esos Que estaban con Wanda Como el Minotauro ese Todos tienen nombres Y todos están en el cómic Si Igual ¿Cómo se llama? El Shumagorat ese Que está ahí Bueno Que no tiene ese nombre Shumagorat Que no tiene ese nombre Ya esto Lo hablamos Porque Shumagorat Estaba Supuestamente está Gargantos se llamaba Claro Acá le pusieron gargantos Porque tenían un problema De copyright Sí Entonces Pero es claramente Claramente Shumagorat Igual Shumagorat tenía Shumagorat es un pulpo Interdimensional Que puede Destruir Otro poder No, no, no Olvidate No, no Jamás te puedes Si nos vamos a DC Se está rovete Totalmente Exactamente A ver Le pregunto Prohibido al apócrifo ¿Alguna Toma escenográfica Fotográfica Interesante Que te haya gustado Una escena Cuando America Chavez Y el Doctor Strange Pegan un salto Muy abrupto Entre Más o menos Una docena De universos La Secuencia Claro Todo lo que vemos Entre las posibilidades Es muy Extraño Muy Interesante De ver Un universo Hecho de pintura O Claro En la que son Todos como Una etapa cubista Con rocas En la que se fragmentan Exactamente Esa es la parte En la que yo me refiero O la más cómica En la que son cómics Básicamente Exactamente Bueno La parte en la que se fragmenta La cara Es la que yo me refiero Al trabajo De Ester De MC Ester Que es un Grabador Que se dedica a hacer Este tipo de trabajos En donde La cara se ve Como fragmentada Y hay una pintura Un grabado Muy llamativo Que es parecido A ese ¿Alguna escena Para vos, Mido? Hay muchas Porque Una de las cosas Que yo estaba esperando Ver Era justamente Además de los efectos Y todo este tipo De cosas Con las escenas Con cómo están filmadas Etcétera En la película De Doctor Strange Exactamente Por ahí No es tan Flashera La escena Pero me gustó Cuando están los dos Con el Strange Negativo Entre comillas El malvado En esa especie De vórtice Se está tragando todo Esa me parece Que es la escena Que más me gustó Digamos Como está Presentada Claro Pero me gustó Esa idea De vórtice Tragándose todo No sé qué onda Esa ciudad Ese mundo Se estaba Se estaba fragmentando Constantemente Nunca dijeron nada Es como vivir Con un hombre negro Al lado Una cosa sí parecía Pero no parecía Tan caótico tampoco Porque Se estaba No porque Parecía lento Es una muerte Muy lenta Para el mundo Perfecto Me diste pies Justo Pero justo Justo me Pies Totalmente Pie Patas y botas Totalmente De esa escena Que hay varias En realidad Varias escenografías En donde vos ves El fondo De cómo se presenta Ese Lo que vos decís Vórtice En realidad Es el final Es una representación De un grabado De Alighieri De Antirighieri De la Divina Comedia En donde se dirige Al cielo Justamente O sea No es caótico Totalmente Es lento Porque es pacífico Pero se va Se lleva todo Sí, se lleva todo Porque en realidad En la representación Iconográfica De ese siglo Lo que vos ves Es un montón de ángeles Yéndose al cielo Es la última De hecho Esa escena En los grabados originales Y en esa escena Es Los Es cuando Dante Llega Al cielo Justamente Para ver a su amada Y demás Entonces No es casualidad Que él Se encuentre Con su contraparte Se confrente Gane Y esté con la mano Que se confronte Y esté con su amada Justamente En ese lugar Porque es la llegada Al cielo Que es justamente La llegada Del fin Del héroe Trágico Mitológico Griego Típico Que llega a un lugar Gana Se lleva a la mujer Etcétera Se supera Es feliz Y va al otro lado O sea Es decir Estaba en un limbo Exactamente Él estaba En plena travesía Cuando él llega Dice Soy feliz Pum Lo ves en la última escena Caminando Y sale un tercer ojo Eso es La representación Y La transformación O sea Vamos a decir Translado Hacia la otra mitología Que pasa Del cristianismo Al hinduismo En donde tiene El tercer ojo En donde esa felicidad Es La combinación De el karma Y el dharma Juntos Equilibrados En una sola persona Que es otra cosa Que vamos a ver después En donde le confiere Muchísimo poder a él Pero El vórtice Y la llegada A ese lugar Es justo La entrada al cielo No cae ahí Porque sí Porque es un lugar Caótico Destruido No sé qué El infierno No Cae justamente Porque es la entrada Al cielo Pasa El limbo El infierno El cielo Que es la entrada Justamente Del viaje De Dante Por eso Esa entrada ¿Será que lo pensaron así? Es que es eso Yo te mostré una imagen Y con una imagen De Dante Igual tiene sentido Con lo que dice él Del tema del hinduismo Y todo eso Porque sabemos Que Doctor Strange Jode mucho Con esas cosas Así que tiene todo el sentido Y otra referencia A eso Es que Cuando va a buscar El duro de los billantis El piso Que tiene La entrada De los billantis Son patrones Islámicos Son todos patrones Abstractos Islámicos Geométricos Muy tirando el Corán Exactamente Es que es islámico Totalmente Y el sitio Donde está Wanda También es islámico Vos ves La cúpula Donde va a sacrificar América Chávez Para dar su poder Es totalmente No solamente islámico Es sumerio Es totalmente sumerio Es más Vemos Yo lo veía más Siglo XV Es más Yo lo veía más Siglo XV Es más Ves Lo que pasa es Que en siglo XV Estás hablando ya De gótico Edad media Relacimiento Lo que yo te estoy diciendo Es antigüedad sumeria Recién descubrimiento De la escritura Donde ves El toro Ves una imagen De un toro Con un sol Que son las dos Imágenes más religiosas Y más importantes De toda la mitología Cristiana sumeria Y politeísta Y politeísta El toro La fuerza El sol La energía Que radia el día Que revela todo La verdad Etcétera Y lo ves ahí En la cúpula Y en el trono De Wanda Entonces vos tenés A un Strange Que maneja La vida De la muerte Contra una especie De diosa oscura Brujería Etcétera Hay un montón De cosas Que se mezclan Son muy confusas Si voladas Las vas armando Son contraposiciones Exactamente Por eso decías Que está lleno De detalles Inclusive Fuera de lo que es Claro Un cómic No, no Es que tiene eso Es que tiene un montonazo De cosas En la última muerte Te lanzan siempre ¿Qué te iba a decir? Y él Pregunta ¿No? ¿Qué les pareció eso De que él Llega al libro Del villante Y Puff Se quema Una muy buena Y dirigida Patada a los huevos Totalmente Si, si Totalmente Tanto para el jodido libro Para que lo destruyan Total Igual A mí me quedó Boyando Lo que dijo Wong Porque Wong Dijo que Cuando Wanda le pregunta Sobre el Dark Hall Wong le dice Que era una copia Ajá El libro es una copia Entonces Si el libro del Dark Hall Es una copia El libro del villante Es una copia Sí Tiene que haber Un templo de villante En donde esté Toda la sabiduría Del villante Ajá Sí porque Igual creo que Creo No estoy seguro Estoy hablando En base a muy poca Información recopilada De juegos Eh Del libro de los villantes No hay Pergaminos perdidos Fragmentos del libro Que están perdidos Por ahí Entonces Si encontrás un fragmento Ya tenés una clave Para un poder Impresionante Es mucho más poderoso Inclusive El Dark Hall Digamos No Es un Está igual Es una enorme fuente De poder Una sola página Del libro Como hablar Viste Yo tuve una página Del Necronomicon Ya he jodido Estamos hablando Del libro de los muertos Un fragmento de eso Es mucho Comparado con Por eso Por eso Por eso en la película Te dicen Que le da el poder Suficiente Para derrotar A hacer lo que Quieras hacer Lo de Dark Hall Apareció en la serie Los agentes de Jill Apareció brevemente Y lo que hacía Para mostrar la película Que es un poco raro Comparado con Que se supone Que Jill La serie Y las películas Están Corralizadas Pero Encontraban el libro No me acuerdo Si Si lo encontraban Porque Según La serie de Jill Si El Dark Hall Está en posesión De Johnny Blaze O sea Ghost Rider Si Fue encontrado Y aparentemente Almacenado en un lugar Y luego Olvidado Ajá Y el libro Lo que hace Parece un libro normal Pero cuando lo abrís Solamente la persona Que lo posee Puede leerlo Y le va a enseñar Lo que quiere Lo que quiere lograr Te va a querer lograr A dominar el mundo Te muestra la manera En la que vos Probablemente Puedes lograrlo Claro Si imaginate Que si el libro De Jill Te da la respuesta Mágica Para lo que Tenés que enfrentar Del lado de la luz Del otro Es del lado de la oscuridad Claro Exactamente En la serie Por ejemplo Pasó de varias manos Y en una Que no se crea posible Pasó a manos De un androide Y el androide Podía leerlo O sea en códigos binarios Pero lo podía leer Claro O sea que no No discrimina La forma de vida Simplemente que Obedece Si algo tiene identidad propia Le da los medios Que necesita Claro Bueno no se Para mi van a tener Que inventar algo Con eso Con lo del Villanti Porque se supone Que el Doctor Strange Tiene Varios de los hechizos Que tiene Son de ahí Claro Si Entonces si suprimís eso Es como que le quitás Un poco de poder Al personaje Otra vez Siguientes proyectos Que sigue después de esto Que película hay Acerca de quien De Strange De Marvel No si de Marvel En general Que sigue Yo te dije hoy en junio Thor ¿Thor es uno? Thor es uno Y más allá de todo Y después Series La de Miss Marvel Una serie de She-Hulk Una serie de She-Hulk Lo vemos en Navidad Listo Listo Lo vemos en Navidad Acá Lo vemos en Navidad Acá Igual insisto Que no sé qué Sí Yo no lo voy a ver Vos lo vas a ver Sí Lo vamos a ver Lo vamos a ver acá Fin de año Lo vemos acá Muy bien amigos Hasta aquí Hemos hecho Un podcast De crítica Y review De la última película De Marvel Studios Espero que les haya gustado El contenido Y esperen mucho más En el futuro Un saludo Muy grande